...seré por la memoria y la vida, Lali, María, y muy especialmente a María Teresa, a quien llevo siempre en mi corazón y ha sido el artífice de esta reunión. Bien, el humano es el único ser que ejerce el poder de matar a semejantes y a otras especies, excediendo ampliamente sus necesidades vitales, y también es el único que se apodera y destroza, es la única especie que se apodera y destroza la naturaleza, más allá de lo que debiera por sus necesidades. Bueno, desde lejanos tiempos, cuando de los primeros humanos existe el poder. Y la acumulación, yo recomiendo una película que se llama 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, donde en cámara lenta aparece una imagen en la que un homínido superior, uno de los primeros humanos, da cuenta de que puede usar una mandíbula de un animal muerto como herramienta y como arma. Cuando esos humanos comienzan a cazar y a protegerse de las inclemencias climáticas y a refugiarse en cuevas, aprenden por prueba y error que pueden cazar para guardar, ahí empieza la acumulación. Después, bueno, habrá humanos nómades o no, por la agricultura, pero lo que quiero fijar es ¿dónde empieza el poder? El poder es inherente, a mi criterio, a la lucha por el poder, a todas las especies, pero vamos a ver qué pasa con nosotros. Esta charla tiene que ver con la incertidumbre y para bajar la ansiedad yo quiero decir que la misma misma es incierta, el mundo es incertidumbre y para emprender el necesario proceso que pretendemos de cambio estructural, revolucionario, debemos aceptar esa incertidumbre como disputa misma, lo que se llama puja de intereses. Desde el desarrollo de la forma de producción capitalista a esa contradicción fundante la llamamos lucha de clases. Entonces, antes de comenzar, insisto en comprender que la incertidumbre no tiene propietarios, sino que en todo caso la confrontación es entre quienes se benefician con la incertidumbre y quienes sufren sus consecuencias. Si es que algunos generan e incentivan esa incertidumbre y en todo caso sobre quienes recaen los costos traducidos en padecimiento. El tiempo es uno solo. Nosotros dividimos los tiempos por convención cultural. Decimos hasta tal día fue la Edad Media, tal día se independizó la Argentina. Pero la historia no son días, la historia es un proceso, es un continuo, es dinámico y dialéctico. Entonces, el primer punto es lo que decía antes, la lucha de clases. Cuando uno se plantea qué hacer, yo recuerdo que el italiano Antonio Gramsci escribió alguna vez con el escepticismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Cuando yo pienso lo que pasa en el mundo y en mi país, me bajoneo. Pero cuando yo siento el dolor del otro y la amistad de otros, me da voluntad para seguir, la razón y la voluntad, el escepticismo y la esperanza. Esperanza de lucha, no estoy hablando de un criterio religioso, sino de un criterio sociopolítico. Los desobedecedores, desde Tupac Amaru para acá, para poner alguno, San Martín, Belgrano, hoy me decía Lali, Castelli, Montiagudo, Guemes, Juana Azurduy, desobedecieron órdenes del poder central. Probablemente no estaríamos acá, si no. Norberto Galasso dice que la Argentina transcurre una guerra civil inconclusa desde hace 200 años. Pero Gabo Ferro cantaba frío, hace tanto frío, que no puedo más que arder. Y claro que ardemos. Si no lo sabremos nosotros, que pasamos los sesentas y los setentas, si no lo habremos aprendido de los que vinieron antes, con la resistencia peronista, y antes, con los primeros luchadores, anarquistas, socialistas y comunistas, los obreros rurales de la Patagonia. Todos ardemos como Gabo Ferro, por amor, por amor. Y aquí el otro punto, decíamos que el primero era la lucha de clases, en la necesaria e irrenunciable autodeconstrucción, autodeconstrucción, que pretendemos asumir, de la mano de Nietzsche, de Derrida, de Judith Butler, de Foucault, de Rita Segato y muchos más. Comprendemos que el sexo, la sexualidad, no es para la reproducción, sino para ejercer, para reconocer, para explorar, para afirmar nuestro placer. Y entonces, la vida se prolonga, crece la expectativa de vida biológica, y podemos pensar, como dice Darío Stranreichberg, ¿por qué en 400 más el humane no podrá vivir 400 años? ¿O ser eterno? ¿Acaso no hay ya clones? ¿No hay fecundación en vitro? ¿No hay otros métodos para reproducir? Por ahora son excepciones. Pero no seamos egoístas, no seamos... Abandonemos nuestro punto de vista céntrico y admitamos esa posibilidad. Entonces, si admitimos esa posibilidad, el primer punto es la lucha de clases. Y el segundo punto es la renuncia indeclinable a cualquier clasificación de orden binaria. Y si recurrimos a otros que nos han ayudado a pensar también en desafíos, Darwin, Marx, Freud, vemos placerías narcisistas que le señalaron al humano. No somos el centro, no somos lo principal, no somos dueños de nuestra conducta, y así tenemos menos urgencia y estamos más aliviados. Y finalmente, antes de empezar con las ilustraciones, el coreano Byung-Chul Han habla de la sociedad fatigada y dice cómo nos transformó la libertad, la supuesta libertad. Ya no haría falta que nos controlen, porque nosotros entregamos toda la información y con muchísimo gusto haciendo lo que suponemos que son nuestros gustos, nuestras elecciones, nuestras compras y lo que creemos desear. Hay dos argentinos, Pablo Semán y Ariel Wilkis, que han escrito sobre esto, jóvenes. Segundo punto entonces, renunciamos al orden binario para el análisis. Y el tercer punto, en relación a lo que vengo hablando, de la sociedad fatigada, de la sociedad del cansancio, es la derrota cultural. A mi entender, no hemos logrado recuperarnos de la derrota cultural de los 70. La sociedad se ha recuperado en su tejido, las economías se han recuperado de algún modo, pero cuando la víctima toma la ideología, aprehende a ver el mundo, aprehende a ver el mundo con la visión de su victimario, cuando la mitad o poco menos o poco más de la población occidental, al menos, cree que el sentido común, en realidad, confunde lo que sería su sentido común con la forma de entender el mundo según sus victimarios, allí se plasma la derrota cultural. Y allí surge el por qué tenía ganas de charlar un poco y de contar lo que pienso y mostrarles imágenes sobre qué es lo que se está discutiendo, sobre qué se está discutiendo, por qué la guerra y la pelea, cuáles son los caminos que siguieron y que siguen algunos a los que les va mejor y finalmente qué podríamos hacer acá. Entonces, ahora si querés compartimos pantalla y si alguien ¿ahí entra? ¿me escuchan? Sí, te escuchamos pero no se ve la pantalla. ¿me escuchan? Perdón. ¿Ahora? Sí, sí, ahora sí. Ahí va. Muy bien. Bueno, entonces la disputa. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Qué es lo que está en cuestión? ¿Qué es y por qué la humanidad sufre lo que sufre? ¿Cuáles son los países con la mayor reserva de petróleo? Los invito a mirar desde una mirada donde estamos, es decir, en el tercer mundo. fíjense, Venezuela, Arabia Saudí, Irán, Irak, Libia, esas son las reservas de petróleo. Esas son las reservas de gas. Fíjense, Rusia, la línea negra Irán, la línea verde, Qatar, la línea azul, Estados Unidos y la línea Bordeaux, Arabia Saudí. Fíjense las reservas mundiales de litio y se darán cuenta que no está Estados Unidos. Fíjense las reservas mundiales de hierro. Los principales países productores. Australia, Brasil, China, India, Rusia, Sudáfrica, Ucrania, Canadá. Fíjense dónde está el imperio. ¿Ven? ¿Ven? Sin embargo, ¿cómo están las reservas de oro de los bancos centrales? Ahí hay una primera contradicción flagrante. La mayor cantidad de reservas de oro está en Estados Unidos. Alemania, Fondo Monetario, Italia, Francia, Rusia, China, Suiza. Y ahora vamos a algunos metales, minerales, perdón, imprescindibles en tecnología. El circonio se mezcla con acero en aleaciones para aplicaciones médicas. Es muy usado en la industria química por su resistencia a la corrosión. La principal cantera se encuentra en Sudáfrica. ¿Ven el mapa? Presten atención al sur del mapa. Y el litio se usa para baterías recargables, teléfonos móviles, ordenadores e incluso vehículos eléctricos. El país con mayor producción de litio es actualmente Chile. El paladio, el platino, el rodio y el reño se observan otra vez los puntos rojos están en Chile y en Sudáfrica. El paladio, el platino y el rodio son conversores catalíticos para reducir emisiones en los vehículos con motor de combustión. La mayor parte se encuentra en Sudáfrica. El reño es un subproducto del molidreno y a su vez del cobre decisivo en la carrera espacial. el principal productor es Chile. El titanio es una aleación para la industria automovilística. Estados Unidos necesita importar mucho más que China. Es posible extraer titanio de la ilmenita de la que China dispone, pero la principal fuente es el rutilo. La mitad de las reservas mundiales de rutilo están en Australia. Seguimos siempre en el sur del mundo. Manganeso es más crucial para Estados Unidos que para China. Clave para producir acero inoxidable. Las principales reservas otra vez Sudáfrica. cromo. De la cromita se extrae el cromo imprescindible para el acero inoxidable. China es capaz de sacar cromita de sus minas, pero no es suficiente para sus necesidades. Las mayores reservas mundiales de cromo están en Sudáfrica. Niovio se combina con aceros de baja aleación para rascacielos, puentes, tuberías y vehículos. El 85% de todo el Niovio está en Brasil. Y atención con esto que voy a decir ahora. China se adelantó. En 2011 hay dos minas en Brasil. En 2011 compró el 15% de las acciones de una de las minas. Y en 2016 adquirió el 100% de la otra. repito, el Niovio hay dos yacimientos en el mundo que están en Brasil. Uno es totalmente chino y el otro pertenece a China en el 16%. El Coltan es una abreviatura de dos minerales, Niovio y Tántalo. Es utilizado en dispositivos electrónicos y en mallas quirúrgicas. La República Democrática del Congo en el centro de África tiene el 80% de las reservas mundiales, un 5% Brasil, un 5% Tailandia, 10% Australia y recientemente se han descubierto yacimientos en Colombia y Venezuela. Pero, ¿qué pasa en Congo? Hay una guerra civil que lleva 5 millones de muertos. a que no saben atrás de quién está eso. Mejor dicho, ¿quién está detrás? Estados Unidos, Alemania, Holanda y Bélgica disputan la guerra dos bandos. De un lado Ruanda, Uganda y Burundi, apoyado por Estados Unidos y crédito del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y del otro lado Angola, Namibia, Zimbabue, Chad y las milicias Hutu y Maymay. La fuente de esto es el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Centro Internacional de Estudio de Tantalio en Bélgica. Distribución de agua potable. Miren ustedes la diferencia en glaciares y hielo hay 69,7 en acuíferos subterráneos ojo por lo que viene después con el acuífero guaraní. En acuíferos subterráneos el 30%. Hoy la humanidad vive con el 0.3 solamente de las aguas que son superficiales. Ahora empezamos con la redistribución y el agua potable. fíjense Argentina en celeste ese plano marca metro cúbico por habitante por año. Fíjense el norte de África el África subsahariana fíjense India agua potable agua potable por país kilómetro cúbico por año Brasil Rusia Estados Unidos Canadá China bosques las reservas forestales ¿qué pasa con el verde en el mundo? ¿qué pasa con la soja y la deforestación? La Federación Rusa tiene el 20% de bosques Brasil tiene el 12% Canadá el 9% Estados Unidos el 8% China el 5% y todo el resto del mundo el 46% Población mundial China un millón perdón 1350 millones de habitantes India 1220 Estados Unidos 316 y fíjense la cantidad de población de países pobres Indonesia 251 millones Pakistán 193 Nigeria 174 Bangladesh 163 Etiopía 93 Egipto 85 Irán 80 Congo 75 el coeficiente de Gini marca la diferencia entre el sueldo más bajo y el sueldo más alto en un país va de 0 a 100 o de 0 a 1 Argentina está en una etapa moderada estos son obviamente coeficientes generales si ustedes se fijan hay mayor distribución en Estados Unidos que en la Argentina y mucho peor en Brasil ¿se entiende hasta acá? esto lo veíamos hace un rato con Lari en la prueba estos son los dos extremos países con mayor y menor esperanza de vida más de 30 años de diferencia la esperanza de vida en Japón estos son datos de 2016 2019 perdón Japón 83.9 Suiza 82.9 España 82.8 Noruega 82.5 Israel 82.4 vamos al otro extremo fíjense Burundi Guinea Bisó Sudán del Sur Somalía Lesoto Costa del Marfil Nigeria Chad República Centroafricana Sierra Leona 51.8 Sierra Leona compárenlo con Japón 83.9 30 años de diferencia qué pecado cometieron los sierra leoninos qué pasó qué hemos hecho como dijo el Papa Francisco cómo se llegó hasta acá qué hacen dónde ponen el dinero aquellos a los que les va mejor las economías más innovadoras de 2020 hay un índice que se llama Bloomberg que es un coeficiente de siete criterios entre ellos investigación más desarrollo cantidad de patentes por habitante índice de productividad comparado a 200 países primero Alemania 88.2 Corea 88.16 Singapur Suiza Suecia Israel Finlandia Argentina está en el puesto 45 no nos va a estar mal en ese punto inversión en investigación más desarrollo en porcentaje del producto bruto interno Suecia Suecia casi 4 puntos más de 3,5% de su producto bruto interno en investigación más desarrollo Finlandia Japón abajo de 3% Suiza Islandia Estados Unidos Austria Dinamarca Alemania y ya salta y ya salta para Francia como verán ninguno de esos países es América Latina ahora sí coeficiente de desigualdad en América Latina coeficiente de Gini en América Latina Brasil tiene 51,3 o 5,13 como quieran Argentina tiene 42,4 esto nos muestra que África es el continente más pobre pero América Latina es el continente más desigual solicitudes de patentes ese es un indicador fíjense cómo se revierte ¿se acuerdan de las líneas del oro? ¿dónde está el oro? bueno fíjense dónde está el oro y dónde están las patentes ¿se acuerdan dónde estaba el oro? China tiene 1.542.000 patentes Estados Unidos 597.000 Japón 313.000 la fuente de esto es del año pasado toda la oficina europea de patentes 174.000 y abajo está más desglosado ahora lo vemos por continente Asia casi 67% de patentes Norteamérica 15% Europa 10% América Latina 1,68 sin embargo fíjense en qué se gasta el dinero en miles de millones de dólares Estados Unidos 649 porcentaje sobre el subproducto bruto interno 3,2 y miren qué sorpresa China gasta el 1,9 de su presupuesto pero Arabia Saudí 8,8 si no recuerdo mal es una monarquía autoritaria ¿verdad? India Francia Rusia están entre el 2,4 2,3 y 3,9 y ahora vamos a bueno la última parte de mis imágenes para después charlar qué se debe qué quisiéramos y qué podríamos Bolívar decía yo deseo más que otro alguno formar en América Latina la más grande nación del mundo menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria me parece que hay que fortalecer la vinculación regional CELAC UNASUR MERCOSUR hay que refundar ELMA con hincapié en la producción nacional de pesqueros factoría tenemos la Pampa azul y petroleros todo eso lo perdimos me parece que tenemos que crear una empresa estatal para extracción y tratamiento de litio similar al modelo mixto boliviano estoy seguro que necesitamos una empresa estatal que centralice y comercialice las carnes verduras frutas y granos eso sale de los siete puertos y me parece que tenemos que duplicar duplicar ya el presupuesto para ciencia y tecnología a mí me parece que eso es elemental para una patria grande Castelli Castelli dijo en la proclama de Tiahuanaco que los indios son y deben ser reputados con igual opción que los demás habitantes a todos los cargos empleos destinos honores y distinciones por la igualdad de los derechos de ciudadanos sin otra diferencia que la que presta el mérito y la aptitud y a mí me parece que si hablamos de igualdad resulta inexcusable una política tributaria progresiva una nueva ley de entidades financieras como había presentado el diputado Heller en el gobierno de Cristina Fernández hay que eximir del impuesto a las ganancias al salario es inconcebible a mi criterio que el salario pague impuesto a las ganancias sea cual sea hay que revisar los proyectos de producción porcina no estoy en contra quiero saber de qué tratan hay que distribuir a mí me parece las tierras en comodato con productores locales el municipio de Moreno muy cerca donde están ustedes llegó a un acuerdo con 70 hectáreas seguramente hay más pero relevaron y llegaron a un acuerdo con propietarios de 70 hectáreas sin labor y armaron cooperativas ahora este año armaron cooperativas donde participa el dueño de esa tierra el municipio pone las semillas y arma las cooperativas con gente 700 personas tienen trabajo a partir del tercer ciclo es decir ahora plantan siembran luego cosechan y cuando vendan esa cosecha y planten nuevamente ahí recién se retira dinero es un comodato por 10 años el municipio de Moreno es un ejemplo en eso podría ser tomado por otros municipios Evita decía donde existe una necesidad nace un derecho y si hablamos de derechos a mí me parece que es necesario urgente un programa nacional de vivienda hace 20 días atrás el presidente de la nación retiró el programa de urbanización de barrios vulnerados no sé por qué muchos periodistas dicen vulnerables nadie es vulnerable han sido vulnerados el presidente de la nación retiró del ministerio de hábitat y entregó lo pasó al ministerio de desarrollo social y a su cargo hay un compañero y una compañera que pertenecen a la organización liderada por Juan Grabois que junto con Máximo Kirchner y Andrés Larroque están decididos a urbanizar todos los barrios vulnerados en el ámbito metropolitano en un año y medio para fin del año que viene conectividad para todos los hogares seguimos hablando de conectividad pero sigue habiendo hogares sin conectividad en la ciudad de Buenos Aires no hablo de Jujuy además generación inmediata de empleo me dirán bueno todos queremos lo mismo no es posible es posible hace mucho tiempo que es posible en el valle de Andalucía en Italia eso se produjo el IDER quiere decir Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense cuando el doctor Dualde era intendente de Lomas de Zamora en el año 73 creó en Lomas de Zamora lo que se llama Instituto Municipal para la Producción en el Trabajo y Comercio Exterior eso siguió adelante Lomas de Zamora llegó hasta el 2015 en que yo estaba en la Universidad 2016 a enviar todos los años una gira de 80 pymes estoy hablando de un municipio por los países más raros para nuestro comercio por ejemplo Angola por ejemplo Croacia y el modelo que después se tomó en la provincia con el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense se trata simplemente de un triángulo virtuoso entre la universidad el municipio y la cámara empresaria la universidad pone los científicos investigadores la cámara empresaria pone las salas para reuniones y el municipio pone un par de empleados municipales dedicados a esa tarea eso se hizo en la Argentina hay que retomarlo ya hay que infectar el país y uso la palabra a propósito de pymes porque esa es la fuerza de trabajo asegurada el 87% de la mano de obra mundial está en las pymes y digo Italia porque cuanta marca se les ocurra hoy conocida a nivel mundial italiana empezó como pymes Ferrari Benetton Nina Ricci todas las que se les ocurra díganlas fueron pymes y no podemos seguir en esta hipocresía pensando en derechos sin darle tratamiento legislativo ya al aborto legal seguro y gratuito no me parece digno que nosotros sigamos los argentinos hablando de derechos con semejante hipocresía y el cuarto valor quienes somos Ernesto Guevara decía si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo yo no lo conozco pero le aseguro que somos compañeros Guevara es compañerismo militante como decía antes nunca nos recuperamos de la derrota cultural pero nosotros no elegimos la violencia nosotros somos diferentes nosotros jamás torturamos y cuando algún algún compañero en el mundo ha tomado las armas o se ha resistido con violencia se ha resistido una violencia estructural no porque nos guste matar no porque nos guste la sangre no es porque somos malos pero sabemos que en la Argentina hay desaparecidos en esta democracia y hay desaparecidos en este gobierno y en el anterior gobierno popular y como el otro día hubo una movilización masiva el 17 de octubre a mí me gusta pensar desde la autocrítica y cuando vi el proyecto dos meses atrás que ya contemplaba los llamados avatares contemplaba agrupaciones y sindicatos ese proyecto lo cambió rápidamente la CGT y entonces dijeron bueno ante esta ofensiva de los grupos concentrados al gobierno democráticamente electo al gobierno que representa la mayoría de los argentinos con la pluralidad que significa hoy el frente de todos a ese gobierno lo están hackeando entonces esta marcha del 17 de octubre debería convertirse en un rotundo apoyo al gobierno nacional y popular entonces yo pensaba bueno muy bien seguramente pondrán un avatar de Alberto y Cristina y listo pero resulta que eligieron otros avatares y a mí me parece que los señores de la CGT fueron pícaros y permitieron otros avatares para que el apoyo no fuera tan contundente y en aras de la tradición y la cultura popular pusieron un bombo y pusieron un choripán y pusieron el escudo del PJ pero yo hubiera puesto otros avatares más no estaba la foto de Cristina sola no estaban los pañuelos blancos no estaban los pañuelos verdes no estaba la bandera de Wilpala no estaba la foto del Che algunos me dicen pero era un acto peronista y acaso en el frente de todos no hay muchos compañeros que vienen de la izquierda y se podrían sentir identificados porque no acaso no es una bandera del frente de todos los derechos humanos porque no el pañuelo blanco acaso no reivindicamos a nuestros pueblos originarios y no sentimos su consecuencia histórica porque no la bandera Wilpala ¿qué pasaba si Cristina aparecía en una foto sola y claro podría haber pasado que recibiera más avatares que otros ¿y por qué no estaba el pañuelo verde? ¿porque se quiere quedar bien con uno y con el otro? si sabemos lo que dice la plataforma del frente de todos y el presidente lo dijo el día que asumió entonces a mí me parece que cuando hablamos de incertidumbre y hablamos de la globalización de la incertidumbre tenemos que pensarnos en un conjunto diverso de sectores sociales y de fuerzas políticas y por cierto en estas fotos faltan varios más por ejemplo Milagro Sala Milagro Sala se subversiva Bertolt Brecht decía la búsqueda de la verdad es siempre subversiva Milagro Sala es imperdonada nunca la van a perdonar ¿por qué? porque como dice el refrán oriental no distribuyó pescado enseñó a pescar y el nuevo si me permiten el nuevo Milagro Sala se llama Juan Grabois y conste que tengo muchas diferencias con el compañero pero Juan Grabois me parece a mí que hace lo mismo intenta no repartir sino enseñar a empoderar construir cooperativas de productores locales pedir tierras para utilizar en servicio de producción local no que les regalen Cacho del Cadri decía esto está escrito en una carta no pudimos no supimos hacer la revolución pero mientras un joven haga suya nuestras banderas no habrá sido en vano yo les agradezco mucho y me despido con una me despido de esta exposición unilateral por ahora con una frase de Gabo que dice para endulzar la noche de la noche y esta noche del día me dicen llega el día y la noche termina la noche habrá de terminar compañeros gracias bueno voy a tratar de desmutearlos para que le demos un fuerte aplauso a Jorge ¿no? me parece están ahí se están desmuteando vamos sacá la pantalla dejá de compartir la pantalla ahí está ahí estamos todos ahora ahora de nuevo de nuevo gracias gracias por este espacio gracias por la posibilidad y bueno estoy abierto a las preguntas quiero aclarar que me llevó mucho tiempo darme cuenta que no me llevó mucho tiempo darme cuenta que lo indogante que era como dijo un griego solo sé que no sé nada se me rompieron todas las bibliotecas así que escucho vos lees las preguntas Lali mira no me hicieron ninguna pregunta por el chat pero si se portan bien les puedo dejar abierto el micrófono se van desmuteando y van preguntando cada uno cuando no no vayan a hablar que se que se silencien porque entra el ruido de afuera así que bueno el que quiera preguntar que haga la pregunta ¿y cómo sabemos cuando alguien quiere hablar? porque yo no veo todo porque se va porque te va a hacer una se va a desmutear y te va a hacer una pregunta dale Tere empezamos a hacer una pregunta dale Tere seguro que tenés alguna dale está muteada lo que pasa que Jorge nos mostró lo que realmente toda la cuestión que como Estados Unidos se aprovecha de todo porque no tiene nada porque al final no tiene litio no tiene agua no tiene esto no tiene otro entonces tiene que ir en contra de todo por eso nosotros tenemos que tener cuidado porque van a ir a sacarnos el agua como le han sacado y Venezuela ¿cómo está Venezuela? Venezuela pobre tiene petróleo entonces ¿no es cierto Jorge? que el asunto de Venezuela es eso el otro día vi está en internet la pueden buscar una reunión estratégica del comando de fuerzas armadas de España yo creía que estaba en una reunión de una agrupación de izquierda en los 70 a la que yo pertenecí con orgullo si yo lo hubiera escuchado sin verlo con los uniformes y no hubiese sabido los grados de los señores que estaban allí que eran coroneles y generales sinceramente hubiera podido pensar sin mucho esfuerzo que era una agrupación de aquellos años porque se quejaban de que Estados Unidos decían disculpen pero lo tengo todo anotado que Estados Unidos le resulta urgente recuperar el liderazgo que lo está perdiendo y que los está presionando a los países de la OTAN para que cada uno ponga el 2% de su producto bruto en gastos militares y un coronel le dice a un general y un general le contesta al coronel como si nosotros no tuviésemos otras prioridades estoy hablando del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Españolas esto está en internet se desarrolló hace menos de un mes atrás yo me quedé con la globalización no sé quién habla marina y leandro tiene alguna pregunta que tiene el micrófono abierto no mejor hermosa la charla pero bueno escúchame sería muy importante Jorge tener todo vos lo tenés todos esos mapas y demás porque ahí la conclusión Estados Unidos es la que tiene más oro pero es la que tiene menos cosas y es lo que gasta más en guerra claro cómo no van a gastar más si tienen que luchar para sacarle las cosas a los demás ahora el problema es que en acuerdos locales entre multilaterales entre Rusia y China y Rusia y China e Irán y Rusia y China e Irán y la India algunos entre cuatro otros entre tres otros entre dos tienen múltiples acuerdos bilaterales con saldo en moneda local esto es el cuarenta y pico por ciento del comercio mundial a eso hay que sumarle el siete por ciento del comercio mundial es en euros esto quiere decir que el saldo en dólares es apenas superior al cuarenta y cinco por ciento del comercio mundial el intercambio mundial y yo no sé si ustedes saben pero desde hace 15 días en cualquier banco aquí en Buenos Aires en Argentina uno puede abrir cuenta en Joanes Argentina tiene dispone de un swap de 10 mil millones de dólares que se contabiliza como parte de las reservas swap es un préstamo automático sin interés a disponer en el momento o sea mientras no se dispone no corre el interés y a China eso no le cuesta nada pero ¿qué le significa? le reporta lo mismo tiene con Brasil lo mismo tiene con Paraguay lo mismo tiene con Chile ustedes dirán pero ¿qué tiene que ver el presidente Piñera con China? nada pero no es tonto ¿qué tiene que ver Bolsonaro? nada ¿qué tiene que ver Macri? nada Macri no rehusó el swap de 10 mil millones de dólares de China y entonces China se está transformando en moneda de cambio el yuan porque China sí tiene reserva de dólares de euros perdón de oro China tiene no recuerdo ahora la cifra creo que son 800 billones de dólares billones de dólares no le conviene a China misma largarlos al mercado pero si lo hiciera la reserva federal de Estados Unidos quiebra entonces Estados Unidos está perdiendo terreno y por eso avanza la robotización militar y por eso está recurriendo a la nueva guerra ¿cuál es la nueva forma de guerra? la comunicacional que es la que muchos compañeros argentinos no entienden desde la 125 venimos regalando o por lo menos perdiendo por escándalo la batalla comunicacional y no porque ellos tengan los medios ya lo sabemos eso ya lo sabemos pero algo está pasando en Occidente y digo Occidente ¿por qué? porque el partido nazi ganó las municipales en Alemania el partido nazi ganó tiene el 11% de la selección del Reino Unido hay muchos compañeros que me hablan de los chalecos amarillos en Francia sí, claro el mayor respeto de todos nosotros seguro pero Francia votó a Le Pen Macron es presidente para que no fuese Le Pen la sociedad francesa está dividida igual que la sociedad brasileña si no hubiera habido el fraude macabro que se le impuso a Lula hubiera ganado Lula por poco si no hubiera ganado la derecha en Brasil perdón en Uruguay hubiese ganado el Frente Amplio por poco es inadmisible que en la Argentina el 40% de la gente vote un proyecto que la victimiza en Argentina hay un millón cien mil familias que son los dueños en la época en que yo estudiaba y esto hace mucho tiempo estudiaba estudiarse siempre pero digo cuando yo cursaba en los años 71 72 había un libro de José Luis de Ima que se llamaba se llama uno de los primeros sociólogos de este país los que mandan Editorial Universitaria de Buenos Aires y así muestra cómo se van fueron mezclando las familias de los terratenientes con la jerarquía eclesiástica con las jerarquías del ejército y de la marina claro Ima no llegó al capitalismo de los servicios y mucho menos al financiero se quedó en la época porque era un hombre mayor del capitalismo productivo pero en la Argentina hoy un millón cien mil familias son los dueños quiere decir siete millones de personas el 12% de la población ¿por qué? ese 12% no se traduce en el padrón ¿por qué cuando volvió Perón a la Argentina sacó 62% de los votos 63% y si a eso le sumamos el 10% que sacó el doctor Alende con sueldo que también era una plataforma nacional y popular llegamos al 72% quiere decir que en el momento de mayor auge de unidad y organización de las organizaciones populares en la Argentina se llegó al 72% de votos ¿qué quiere decir? que el 28% estaba cooptado por el odio el resentimiento hacia los pobres pero ese 28% que no es ni más ni menos que hoy el núcleo duro de Cambiemos ese 28% tiene una diferencia con el 12% real que son los dueños ahí hay un 16% claramente colonizado para usar palabras de Norberto Galazzo entonces desde aquella época ya venimos en la Argentina y en el mundo con el problema comunicacional hacemos pero no sabemos decirlo ellos dicen lo que lo que no quieren no dicen lo que quieren pero mucha gente víctima de un modelo nos odia a nosotros y lo vemos todos los días ahora con el caso de la señora Echeverri y la semana pasada ahora con el duro de Macri en todos los casos y que nos pasa si claro el liderazgo de Estados Unidos lo conocemos por qué por qué es tan difícil ya no avanzar sino defenderse bueno la verdad es que yo no tengo la la certeza ahí estoy viendo una pregunta si te iba a decir Jorge mira Emilio del grupo Mar del Plata no sé quién me escuchás si te escucho hace un montón que levantó la mano para si quiere preguntar algo si después tenemos preguntas en el chat y lo vi a César Pizarro que quiere preguntar algo pero primero está Emilio bueno Emilio porque está en su chat pero te la digo cuál crees vos que debe ser la alianza estratégica que Argentina tiene que establecer para poder desarrollarnos hay tres opciones digamos China Rusia la que vos elijas o sea cuál es la que vos crees desde acuerdo a tu posición que deberíamos establecer o por ahí son dos o se pivotea con las tres es una elección bueno el frente de todos es un frente muy amplio como dijo Pino Solanas una vez si pensáramos todos igual seríamos una agrupación para contener desde Juan Grabois Vicky Donda y Pino Solanas y Nuevo Encuentro y la Cámpora hasta la CTA y muchos sectores de la CGT combativa combativos y y los gordos los llamados gordos es un frente muy amplio indudablemente y el frente renovador y disculpen si me olvido de alguno yo creo que Argentina debe hacer lo que hace Estados Unidos es una ironía pero lo digo a propósito Estados Unidos defiende los intereses de Estados Unidos como decía Jauretche nuestro problema no son los de afuera que no quieren comprar sino los imparios nuestros que no quieren vender entonces Argentina debe negociar con Estados Unidos pero no por eso dejar de negociar con China los BRICS Brasil Rusia Irán perdón India y Sudáfrica Argentina a mí me parece fundamental miren cuando perdón pero tiene que ver cuando Néstor asumió el espacio aéreo argentino era un colador los radares que cubrían algunos de los aeropuertos internacionales argentinos eran de tecnología Siemens y cuento esto porque yo vengo de ese palo y de trabajar en ese palo en ese momento era el encuentro más o menos era el año del encuentro de Mar del Plata quizás alguno me ayude con la fecha donde estuvo Chávez y Bush el presidente 2005 entonces a fines de 2004 a fines de 2004 en una de las tantas reuniones que tuvieron el entonces presidente Chávez el entonces presidente Lula y el entonces presidente Néstor hablaron de la radarización convocaron a universidades públicas argentinas el estudio de probabilidad lo hizo la Universidad Tecnológica Nacional en muchísima de sus 30 regionales y junto con el creo que se llama Embraer si no recuerdo mal en Brasil que sería el Conicet de Brasil llegaron a la conclusión de que si se compraba Siemens en un año y medio se radarizaba y si se usaba tecnología propia se iba a usar se iba a hacer en cuatro años los tres presidentes coincidieron al unísono y dijeron sin duda cuatro años bueno hoy Argentina Brasil y Venezuela están radarizados con tecnología local y eso no se cambió entonces cada país tiene el gobierno que tiene pero acá no se negocia por ideología se negocia por conveniencia los acuerdos son por conveniencia Estados Unidos lo dice hace muchísimos años y la gente lo toma en broma o en pesadilla Estados Unidos no tiene amigos tiene intereses bueno nosotros también tendríamos que tener intereses claro y avanzar sobre ello entonces hay se avanzó un poco un poco yo diría bastante en el desde la mitad desde la mitad del primer gobierno de Cristina hasta el 2015 en el desarrollo científico tecnológico el ARSAT no se liquidó no lo pudo liquidar el presidente Macri porque había acuerdos con Francia por licencias y con Italia si no lo hubiera liquidado y ahora vemos que INVAP es una empresa que exporta tecnología y altísimo valor agregado en centenares de millones de dólares bueno ese es el único camino por supuesto que hay que hacer obra pública porque es lo único que se inventó y se conoce para dar manadura intensiva entonces el Ministerio de Obras Públicas tiene que hacer cloacas pavimento y luminarias en todo el país y comunicar el país y cuando digo comunicar me acuerdo de Aerolíneas Argentina cuando se reestatizó las rutas que inauguró abrió rutas para comunicar a los argentinos en el interés del comercio y del intercambio interno de la Argentina más allá de las rutas al extranjero lo mismo pasa con los ferrocarriles y con las autopistas si ustedes ven el mapa de los ferrocarriles argentinos es el mapa de la ignominia es el mapa de la potencia británica es el mapa extractivista de Gran Bretaña no es el mapa que los argentinos necesitamos lo mismo pasa con las rutas eso se subsanó con las rutas aéreas en el gobierno de Cristina cuando se reestatizó aeronías argentinas Jorge César quería preguntar y después solamente despedirme porque tengo otro Zoom familiar dentro de un rato quiero agradecerles a todos a Subiría fundamentalmente es muy importante lo que trajiste Subiría el fascismo está avanzando la derecha está avanzando analicemos los países que estaban detrás de la llamada cortina de hierro todos o casi todos muchos importantes estuve hace poco allí tienen gobiernos directamente nazis Hungría Polonia y siguen los nombres con respecto al antiperonismo desde el 46 en adelante entre el 30 y el 40% lamentablemente muy lamentablemente siempre fue antiperonismo el número que me alarma a mí es el 41% que tuvieron en la última elección después de un gobierno criminal que destrozó el país eso es tremendo y eso es batalla cultural perdida cómo puede ser que haya 40 de cada 100 que votaron en contra del peronismo hace algunos meses les agradezco mucho y viva Perón gracias César Andrea quería preguntarte algo y después y ahí Patricio también Andrea no te veo cuál es Andrea y José María Lali también no bueno muy buena la charla hola qué tal no te habían preguntado varias cosas que estaban en el chat y me parecían importantes una de las cosas en relación a Vicentín bueno nada agradecerte por los cuadros y las cosas que nos contaste aunque entré tarde bueno acuérdense que el choripán para Andrea va sin salsa porque entró tarde te hago la pregunta que te leo las preguntas del chat y bueno vos empezás por la que quieras Jorge Roel preguntó ¿por qué Chile es uno de los primeros productores de minerales si compartimos la misma cordillera? bueno esa es una pregunta Martín Díaz Cortés preguntó ¿se podría reimpulsar la industria argentina y sustituir importaciones como en la década ganada? Diana tiene dos preguntas ¿qué hay de las bases chinas en la Argentina? ¿y en qué falló Alberto con Vicentín? bueno yo soy sociólogo no adivino los sociólogos estamos casi cerca de la verdad pero esa es una broma de los profesionales pero en realidad simplemente somos estudiosos de la realidad o pretendemos serlo vamos por parte las bases chinas en la Argentina no es tal hay una pequeña base si no recuerdo mal es en Neuquén científica de observación espacial porque está en un punto de mucha altura donde el cielo es más fácil de penetrar con la visión por supuesto que corren rumores a mí particularmente no me preocupan lejos está eso se comprueba muy fácilmente no yo pero muy fácilmente desde el ARSAT si ahí hay movimiento militar o no pero lo que nadie dice bueno no me quiero ir del tema yo creo que tiene que ver con Vicentín yo no creo que el gobierno haya fallado yo creo que el gobierno se ha metido lo de Vicentín porque Vicentín se presentaba en quiebra en una semana más y ahí se perdía para siempre se hizo lo que se pudo ahora viene otra etapa el gobierno maneja un proyecto y esto de público conocimiento de crear una empresa supraestatal mixta y habrán leído en la nación que esta es la prueba del comunismo pro chino de Alberto Fernández porque quiere el proyecto es una empresa que centralice la compra de granos aceites frutas y verduras para la exportación que se deba a cabo nada más y nada menos que no del puerto de Vicentín sino de los siete puertos esta empresa concentraría la compra regularía el mercado interno y liberaría el precio hacia el exterior y en esa empresa China pidió participar de la licitación para el 45% que se va a licitar en la nación salió que esa es la prueba de el comunismo pro chino dicho en estas palabras lo pueden buscar Joaquín Morales Solá la prueba del comunismo pro chino de Alberto Fernández yo siempre lo supe que Alberto Fernández era pro chino pero no tenía claro que era comunista lo digo con ironía para que nos reinamos reinamos riamos todos juntos ¿no? pero bueno eso respecto de Vicentín lo que se quiere lo que se puede esto es una puja de intereses y constantemente es una puja en política el que se enoja pierde y lo digo yo que soy un calentón y hay que aprender de los chinos los chinos recuperaron Hong Kong y ahora recuperan Macao y van a recuperar Taiwán el modelo de dos modelos un país y tres modelos un país va a funcionar ¿cómo? con armamento no con obras la provincia más al suroeste de China está poblada por amplísima mayoría musulmana y el problema es que está muy cerca de las bases de Al Qaeda los chinos no se preocuparon lo tomaron con la mentalidad china china y comunista del partido comunista chino ¿qué hicieron? en los últimos siete años no recuerdo el nombre de la provincia en primer lugar incorporaron a esa provincia como uno de los destinos de turismo es como si yo en los planes de turismo para el extranjero además de Glaciar Ushuaia las Cataratas los Eteros de Liberá Bariloche y Mar del Plata y la Quebrada de Humahuaca incluyese mi pueblo que es Avellaneda entonces los turistas irían a bailar el tango y aprender folclore a todos esos lugares que acabo de decir y el municipio de Avellaneda agradecido bueno los chinos hicieron eso incorporaron a esa provincia para lo cual le llevaron en seis años autopistas energía y muchísima obra pública no hace falta salir a pegarle a nadie la gente está de acuerdo con el gobierno central y con el gobernador local es así de sencillo nosotros vimos cuando empezó la cuarentena en Argentina como en China en una semana hicieron un hospital nosotros hicimos bastante en Argentina se hizo bastante pero se puede hacer mucho más y para eso hay que tocar intereses no me quiero ir de la respuesta porque no quiero evadirla me preguntaron de China eran varias cosas que dijeron de las bases de las bases chinas después teníamos el fallo de Alberto con Vicentín teníamos en qué fallo Alberto con Vicentín después tenemos si se podría reimpulsar la industria argentina y sustituir importaciones como la década ganada las bases chinas queda clara es una sola y es de investigación astrofísica los acuerdos bilaterales con China todos los conocemos los aportes que hizo China a la lucha contra el COVID los conocemos vinieron tres aviones de donación y once aviones de compra argentina de la nación y de la provincia de Buenos Aires conocemos los petroleros iraníes que llegan que llevan a Venezuela que llegaron todos ya y la posición del presidente Putin respecto a Estados Unidos que no iba a permitir que ese petróleo no llegase a Venezuela para ser procesado porque no es el petróleo iraní no es el que se consume en Venezuela necesita ser procesado bueno entonces cuando Putin dice al presidente Trump no te metas por ahí porque no lo vamos a dejar más vale que dejes llegar a los petroleros iraníes el presidente Trump supongo que no lo habrá caído bien pero lo tuvo que permitir si hubiera querido lo volaba bueno a mí me parece que muy de a poco esa es la ruta el canciller Felipe Solá hace dos meses atrás ya sé que ahora me van a salir con el tema Venezuela viene preparada hace dos meses atrás el canciller Felipe Solá anunció que en función de decisión del poder ejecutivo es decir por instrucciones del presidente de la nación Argentina estaba revisando su política estratégica mundial y con la ironía que lo caracteriza Felipe Solá dijo claro que es lindo pasear por París pero en Francia tenemos 16 consulados 16 consulados en un país que entra en la provincia de Buenos Aires y en China que es nuestro principal proveedor y nuestro segundo comprador tenemos cuatro entonces ya se inauguraron cuatro consulados más para el primero de ellos fue convocado Sabino Baca Narváez el ex esposo de Florencia Kirchner el ex yerno de Cristina Fernández no porque sea de la cámpora no porque sea el marido o ex marido de Florencia sino porque lo que no quieren decir es que este muchacho estudió la maestría en estudios sobre China de la Universidad de San de Lanús y además además habla perfecto mandarín entonces Sabino viajó a Beijing y puso en marcha y ya están inaugurados los cuatro consulados esto es política concreta y se va haciendo al mismo tiempo que como decía el amigo que se fue lamentablemente hay 40% de la gente que nos vota en contra y a lo mejor hoy serían más Jorge esperá porque alguien levantó la mano Víctor creo que era ¿dónde está? y te quedan la pregunta de los minerales de Chile después tenemos otra otra pregunta que hizo en Bermúdez dice si el éxito de Bolivia nuevamente con un gobierno democrático crees que tiene que ver con la concientización social que militó Evo Empiezo por el final con María Carmen Bermúdez sin duda a mí me parece que de todos los gobiernos populares que hemos visto en las últimas décadas en América Latina lejos lejos el que más se dedicó a organizar las fuerzas populares fue el boliviano lejos no lo hizo no lo hicieron los gobiernos de Néstor y Cristina no lo hizo Lula y evidentemente lo hizo y falló Correa no de algo Paraguay porque el presidente Lugo estuvo en un corto periodo y no es responsable pero sí creo que es responsabilidad y también es responsabilidad del presidente Maduro Maduro no está haciendo a mi criterio a mi modesto criterio cosas que podría hacer para mejorar la calidad de vida de la mayoría del pueblo venezolano a mi criterio me parece que la diferencia de 20 puntos o 21 puntos que sacó el candidato del movimiento socialismo que duplica la diferencia porque el año pasado había ganado Evo con el 10% en un accionar que a mi criterio también fue equivocado insistir en la reelección esto nos marca que el movimiento del socialismo en Venezuela perdón en Bolivia pudo ir haciéndose y empoderándose de un programa propio de Venezuela de Bolivia pero también nos marca que el 47% de la gente está en contra ustedes dirán pero este tipo es pesimista siempre vive la parte negativa bueno sí para eso estudié sí me preocupa mucho porque que los ricos de Bolivia que son muy pocos tengan tanto poder de penetración cultural ahora vamos a la otra pregunta que me hablaron de Chile decímelo de Chile porque no he entendido lo de Chile ¿por qué Chile es uno de los primeros productores de minerales si compartimos la misma cordillera? sí bueno es cierto yo diría lo contrario ¿por qué compartiendo la misma cordillera Chile nunca pudo tener gobiernos de desarrollo nacional y popular excepto la experiencia de Salvador Allende el Partido Socialista de Chile cuando ejerció la presidencia con Lagos y con Bachelet fue a mi criterio muy tolerante demasiado al modelo socialdemócrata europeo que entregaron las banderas nunca dejó el modelo exportador de minería extractivista nunca abandonó nunca se propuso desarrollar industria nunca se propuso generar sectores medios Chile es un país muy desigual hay muy poca gente que puede y muchísimos que están en la pobreza es cierto que tiene menos niveles de indigencia que en la Argentina de indigencia pero en Chile no hay sectores medios que es lo que caracteriza en la sociedad argentina a veces da vergüenza ajena porque para tener esta clase media a veces preferirían tenerla pero bueno no deja de ser un ejemplo de la movilidad social que se supo dar con el peronismo desde el 45 para acá y que había empezado con Irigoyen en su primer gobierno Chile no tuvo esos ejemplos y ahora que se está hablando de la constitución nueva yo rescato estuve estudiándola les recomiendo el suplemento soy de página 12 de ayer de hoy yo lo leí ayer porque lo leo en la madrugada pero la nueva constitución que se va a votar en Chile me parece muy progresista en la temática de género y diversidad pero es un acuerdo que deja fuera al partido comunista y al movimiento de izquierda revolucionario está negociado acordado no quiero ser peyorativo entre el 75% de las fuerzas electorales no invitaron lo dejaron afuera mejor dicho al partido comunista y al movimiento de izquierda revolucionario si participó y fue socio el partido socialista de la expresidenta Bachelet del expresidente Lago esa es la razón por la que Chile sigue siendo justo que la nombraste me preguntan en el chat ¿cuál es la función de Bachelet hoy? ahí está levantando la mano Jorge Roel la función de Bachelet bueno yo no la conozco a la expresidenta Bachelet y mucho menos su pensamiento profundo pero está bien que exista un comité de derechos humanos de observación y me parece que está bien que Argentina haya suscripto porque acá hay que hilar fino es cierto que Argentina no votó a favor apoyando incondicionalmente al presidente Maduro yo no lo leo como que votó contra Venezuela es cierto que Argentina hoy todavía pertenece al grupo de Lima también es cierto que Argentina mantiene su posición en la no injerencia en asuntos internos de otro país y ahí veo a Patricio y señala en el documento que firmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no el observatorio de Derechos Humanos que no es lo mismo el observatorio que preside la señora Bachelet debiera tener un comité permanente conformado también por la Unión Europea y por varios países en Venezuela pero también Argentina pide lo mismo para Colombia y para Perú la posición de Bachelet bueno me merece crítica me parece que es una posición blanda como lo fue cuando fue presidenta no se puede esperar otra cosa no me sorprende lo que yo hubiera querido bueno es otra cosa pero lo que yo quiero no le importa a nadie a mi mamá y a mis hijas demasiado Jorge tiene habilitado el micrófono para hacerte la pregunta Jorge Roel sí hola Jorge qué tal Jorge bueno excelente excelente la exposición es muy enriquecedora no tal vez yo no no explicité bien mi pregunta ¿no? vi en tus cuadros que hay este que Chile figura como primero uno de los principales productores de muchos diversos materiales ¿no? minerales la pregunta mía es respecto de si compartimos la misma cordillera y de un lado sacan son primeros en todo y nosotros de este lado no sacamos nada o o nos están sacando ellos por abajo ya llegaron a nuestro lado no sé no no Argentina no tiene cobre Argentina no tiene cobre Chile tiene cobre lo que sí tiene Argentina y tiene Chile y tiene Bolivia es litio Bolivia es el que más avanzó hoy entrega más litio Chile que Bolivia pero estratégicamente avanzó mucho más Bolivia porque durante la presidencia de Evo Morales pasó algo parecido a lo que les conté antes de Néstor Kirchner y los radares la empresa Exxon es una y otra que no recuerdo y la República Popular China se ofrecieron para extraer procesar y exportar el litio de Bolivia el entonces presidente Evo Morales estudió las tres propuestas y no se decidió por ninguna hizo un acuerdo y mandó a 200 ingenieros 250 ingenieros bolivianos a estudiar a China ya están de vuelta hace de esto más de dos años más de dos años estábamos en el gobierno no nosotros hace más de dos años que están de vuelta esos 250 ingenieros bolivianos formados en China para trabajar el litio y entonces Bolivia creó una empresa mixta con participación múltiple por supuesto de mayoría del Estado boliviano para la extracción el procesamiento y la exportación de litio donde participa China Argentina en eso no ha avanzado todavía recordemos porque compañeres tenemos que ser sinceros a veces nos ponemos ansiosos hace ocho meses que este hombre llegó a la casa de gobierno 10 tuvo 40 días de primavera y se le vino la cuarentena encima nosotros somos a veces muy ansiosos y digo nosotros porque ¿saben por qué? porque nosotros yo vivo en Parque de los Patricios los compañeres de la Villa Zabaleta no están tan ansiosos como nosotros los compañeres de la Villa Zabaleta se cuidan mejor que nosotros los compañeres de la Villa Zabaleta no salen a llenar las avenidas como vi el miércoles en Caballito el jueves tomé un café en la avenida Caseros en el Parque de los Patricios los sectores más humildes los sectores más vulnerados está probado esto no lo digo yo porque los quiero mucho o porque quiero ser simpático han respetado más el aislamiento han sido más confiados en la autoridad cualquiera sea sanitaria el ministro Quirós de la ciudad de Buenos Aires apoyaba la cuarentena en la Villa 31 le hacían caso y en Recoleta salían a tomar café esto es así están las fotos por algo se contuvo en las villas de Capital y del Conurbano en la Villa Zabaleta se la bancaron en la Villa 31 se la bancaron pero la clase media no puede estar sin salir parece que nunca hubo tantos atletas en este país yo recuerdo los invito a recordar que en una de las primeras conferencias de prensa del presidente con el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia hubo un periodista que oh casualidad era de la nación que manifestó su preocupación por los runners porque no se dice corredores se dice runner no se dice teletrabajo se dice home office larga vida al compañero Norberto Galazzo que nos advierte sobre la colonización mental era un colega periodista trabajador de la nación y hubo otra conferencia donde otra periodista de Infobae Silvia Mercado que nadie lo dijo pero yo lo recuerdo fue diputada nacional del PRO y tiene todo su derecho también tiene derecho a identificarse cuando le manifestó al presidente si no le provocaba angustia la gente que se sentía dejada de lado y el presidente se molestó y le dijo Silvia angustias que te dejen afuera recuerdan eso entonces hay muchas cosas para criticar se pueden repensar muchas cosas yo no me quiero ir de las respuestas porque me me engancho pero no quiero dejar ninguna de las respuestas sin redondear Emilio de Mar del Plata había hecho una pregunta que yo no sé si terminé de contestar y el compañero o compañera que preguntó sobre lo de Chile no sé si quedó claro lo de las bases chinas creo que sí es rotundo decime más Lali acá tengo una ¿cuál es el enemigo principal para organizar un frente o bloque histórico como dice Gramsci está mal escrito me parece ¿cuál es los aliados? Antonio Gramsci ese ¿cuál es los aliados? o sea ¿cuál es el principal enemigo para organizar un frente o bloque histórico y ¿cuál es los aliados? los aliados son los que tengan todos los que tengan como contradicción principal para su existencia la política del imperio hay contradicciones principales y contradicciones secundarias decía Mao y nos enseñó Mao aprendimos con Mao contradicciones principales y contradicciones secundarias o no hay contradicciones entre el Frente Renovador la Cámpora los gobernadores peronistas el PJ la CTA la CGT Vicky Donda y Felipe Solá claro que las hay y está bien pero a todos los une una contradicción principal con los dueños del poder concentrado en la Argentina si pensamos la Argentina como país es lo mismo los aliados supongo que la pregunta es referida a política exterior los aliados serán en cada tema aquellos que tengan contradicción principal con el imperio y en algunos casos Argentina deberá a mis criterios hacer acuerdo con China en otros con China Irán en otros con Irán China y Venezuela bueno seguro que con Venezuela quiero decir la región está de más ya lo dije antes la CELAC y el UNASUR para mí son prioritarios el MERCOSUR tiene que ser bastante más que un acuerdo comercial ahora los países puede haber un acuerdo de la CELAC con la Unión Europea no de la Unión Europea con Argentina país por país como quisiera la Unión Europea de libre comercio porque el libre comercio entre alguien que es poderoso y alguien que es débil ya sabemos en qué termina ahora no me parece mal si América Latina CELAC negocia tal o cual cosa con la Unión Europea se entiende lo que digo entonces ese bloque hegemónico tiene un enemigo principal perdón tiene un una personalización central en Estados Unidos y su gobierno y en los países no quiero decir emergentes en el resto del mundo digamos y cuando digo resto del mundo incluyo a todos ¿por qué? porque Rusia tiene contradicciones con eso China por supuesto que también tiene antagonismos pero también tiene contradicciones en la Unión Europea entonces me parece que la dirigencia argentina y la dirigencia de la CELAC tiene que saber distinguir y poder avanzar en acuerdos que sean beneficiosos para algunos países africanos para la India para China para Irán y para la CELAC y los miembros de la CELAC Tengo un par Patricio quería hacer una pregunta Ah bueno no lo veo Patricio a ver dónde anda Dice Patricia porque su compañera se llama igual Te escucho Patricio Bueno en realidad mi pregunta la escribí pero no tiene importancia teniendo en cuenta un poco la historia que tuvimos en toda la década kirchnerista o sea ¿cuál es para creer que serían hoy los objetivos más importantes para llevar a cabo? En lo regional ¿qué posibilidades ves reales? ¿y qué posibilidades tenemos de realizar proyectos en ese aspecto? No solo económicamente sino en alianzas políticas regionales y por ejemplo ¿por qué dentro del país no se brinda un servicio de wifi gratis para todo el país? Más allá de que no ha avanzado el tema de la ley de medios hay una posibilidad real de wifi gratis para todo el mundo aunque nos metamos con las empresas la realidad es que no lo pueden evitar porque tenemos tecnológicamente mucho ya instalado como para realizarlo y lo único que le haríamos es quitarles el negocio a ellos que para mí no estaría nada mal lo que pasa es que tendríamos que ejercer una presión que evidentemente es necesaria ¿no? Yo todos sabemos que la provincia de San Luis tiene wifi hace 20 años por supuesto como vos decís coincido es un problema de voluntad política y de decisión ¿por qué no tiene libre wifi todo el país? bueno no me sinceramente no me parece que sea una propuesta que le preocupe al presidente Alberto Fernández creo que le preocupa sinceramente la conectividad de las escuelas creo que le preocupa sinceramente la problemática de la vivienda creo que le preocupa sinceramente la inequidad se ha avanzado mucho en el terreno de la salud en ciencia y tecnología y en género y diversidad la economía argentina es muy difícil está muy difícil y yo no lo veo yo creo que Alberto Fernández es lo que dice ser creo que no engañó a nadie creo que votamos a Alberto Fernández con Cristina Cristina no hubiera ganado jamás se necesitaba una figura como Alberto Fernández todos estuvimos de acuerdo y votamos por ese lado sabiendo quién es Alberto Fernández quién es Sergio Massa y quiénes son todos los compañeros compañeres que lo acompañan por eso digo en género y diversidad en salud en ciencia y tecnología se ha avanzado mucho mucho teniendo en cuenta que van 10 meses 8 de los cuales son con pandemia yo tengo 12 hospitales modulares test rápidos y PCR y avances en chagas 3.000 camas de terapia intensiva en todo el país déjenme primero empezar por lo bueno tengo el programa acompañar del ministerio Elizabeth Gómez Alcorta para personas en situación de violencia por motivo de género el programa de centros territoriales integrales el programa de fortalecimiento para hogares y refugios la mesa interministerial de abordaje integral de violencias extremas por motivo de género y para el 2021 es la primera vez en la historia que se presenta un proyecto de presupuesto con perspectiva de género el 3,4% del PBI 3,4% del PBI un poco más de la mitad del presupuesto educativo va para políticas de género no para el ministerio de género y diversidad para políticas de género en todos los ministerios el 3,4% del PBI tengo que cambiarme a enchufar el equipo ¿te hago una preguntita? ¿qué pasa si pierde Trump? ¿eso lo beneficia a la Argentina? espera quiero decir otra cosa quiero hablar de las patentes que es un tema importantísimo Argentina todavía no ha firmado el acuerdo mundial de patentes porque hay muchos compañeros con criterio y con honestidad intelectual que piensan que no es bueno porque perjudicaría y subirían mucho los costos de los medicamentos en la Argentina es verdad eso es verdad también es cierto que me parece yo coincido con muchos otros colegas del sistema científico tecnológico y que Argentina debe urgentemente firmar el acuerdo mundial de patentes porque eso ha provocado eso se ha visto con la fuga llamada fuga de cerebro tenemos argentinos trabajando en equipos dirigidos por candidatos al Nobel en todas las disciplinas que se les ocurran y ese dinero termina siendo usado para patentes de multinacionales cuando podría ser usado para patentes argentinas o regionales entre 2012 y 2018 aún así Brasil registró 3.100 patentes México 2.200 y Argentina 830 imagínense que si hubiéramos firmado ese acuerdo tendríamos muchas más me permiten un segundo que me cambio para disculpar yo estaba con Patricio que pensaba ayúdame Patricio porque me perdí no o sea que pensaba concretamente que posibilidades teníamos de realizar proyectos económicos y también de políticas regionales o sea que posibilidades crees vos o se ven hoy en día más allá por supuesto que Evo es uno de los más cercanos a nosotros pero también hay otros con los cuales podemos entablar o realizar proyectos en común que nos beneficien y que nos ayuden a construir en definitiva o recuperar un poco el proyecto de Patria Grande a mí me parece como punto de partida que hay que poner mucho esfuerzo en el Ministerio de Infraestructura y hacer obra pública para generar empleo masivo mientras se apoyan los programas de producción local con tierras producción local quiere decir productores locales asociados en cooperativa sin agrotóxicos para ir quitándole de a poco terreno para decirlo con un nombre a Monsanto hoy creo que no hay condiciones para pelear contra los terratenientes y hacer la reforma agraria pero si hay condiciones para ir avanzando en estos pequeños ejemplos como el que nombré del municipio de Moreno y me parece que si hay condiciones de hecho se ha destinado ya dinero al plan de urbanización de barrios vulnerados pero esto lo saqué de Verbitsky en abril del 21 vence la concesión para la administración dragado y señalización del corredor estratégico fluvial que es lo que decía yo antes de la hidrovía Paraná-Paraguay por allí transita el 82% de los granos harinas y aceites ese proyecto es antagónico al del Consejo Agroindustrial Argentino ahí tenemos una puja muy fuerte la buena noticia es que el proyecto existe a otro no se le había ocurrido ahí vendrá la puja en lo financiero 10 bancos Galicia Santander BPA Macro Patagonia HBC ICBC City Superville y el PNB influyen sobre las tasas para que rinda el dólar más que ellas es decir tener la inflación estos son los que fugaron 86 mil millones de dólares 86 mil millones de dólares fugados en los cuatro años del gobierno anterior según informe el Banco Central yo bueno hay muchas cosas buenas que se han hecho por ejemplo la IFE con 9 millones de personas auxiliadas los ATP a crédito tasa cero 700 mil millones de pesos fueron al interior del país es el 48% casi la mitad de la coparticipación pero la ley de góndolas no se cumple también es cierto porque es una puja todo el tiempo es una puja yo creo que recordarán ustedes hace pocos días el poder concentrado se inquietó porque el presidente por decreto le restó a la ciudad de Buenos Aires 1, no sé cuánto por ciento del 3% que también le había dado por decreto el anterior presidente Macri pareciera que eso es un antojo un decreto antojadizo y el de Macri no lo fue a mí me parece yo iría por mucho más me parece que con el 1,5 1,3 nos votan en contra igual y nos hacen la vida imposible igual yo iría por la revisión plena de la ley de 1880 la revisión lisa y llana del proyecto de Avellaneda con la presidencia de Roca dejaría de ceder el territorio para la capital federal de la provincia de Buenos Aires dejaría sin efecto por ley del Congreso la ley de 1880 que cede el terreno que hoy se conoce como ciudad autónoma sinceramente porque no se condice con la realidad del país no por venganza por un análisis objetivo de dónde está la economía del país la economía no está en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires está la city que no es lo mismo la economía del país está en el agro y en las industrias las industrias casi ninguna está radicada en la ciudad de Buenos Aires perdón cuando digo radicada quiero decir con su planta no dirección jurídica entonces yo dejaría una representación para que residan las embajadas extranjeras y el gobierno federal pero según mi criterio dejaría de existir la ciudad autónoma de Buenos Aires como tal claro que es muy arriesgado pero parece ser que esta gente no entiende razones sino son de fondo y para pelear peleo a fondo ¿quién se atreve a poner esto en el programa electoral? no sé no lo sé pero por lo menos empezaría si uno muestra 10 a lo mejor negocia 6 como decía el senador el entonces senador Esteban Bullrich nosotros vamos por 10 sacamos 4 vamos por 10 ponemos 3 vamos por 10 logramos 5 y yo quisiera que este gobierno vaya por 400 no por 10 y no me estoy quejando no me estoy quejando hay que entender y comprender pero hay muchas cosas que se podrían hacer mostrando más fortaleza sinceramente yo esperaba que el domingo después de la el sábado después de la demostración del sábado que finalmente fue sin avatares en el doble sentido de la palabra la gente no sabe que la caravana la organizaron el sindicato de camioneros el sindicato de taxistas y el sindicato de televisión la gente no sabe y en el extranjero ni les cuento pero esa iniciativa antes de suponer que iba a ser hackeado permitió organizar una caravana en el sentido contrario a las agujas del reloj en un horario determinado de 10 y media a 12 nadie habló en contra del acto central pero eso permitió canalizar vehiculizar a muchísima gente que tenía ganas de salir a expresar su bronca y no bronca por derecha sino por izquierda si me permiten la palabra para manifestarle apoyo a este gobierno y decirle a este gobierno que vaya más fuerte eso es lo que se vivió en el extranjero nadie sabe en el extranjero quién es camionero quién es la CGT y cuáles son las diferencias internas yo esperaba que el domingo el presidente en función de esa demostración pudiese sentirse más apoyado y avanzar hoy la agenda la pone la hermana de Echevere y está bien que defendamos esa causa pero me parece como decía el compañero Aníbal Fernández ayer hay pocas voces y el que habla es uno solo y ese uno que habla habla poco o habla no como quisiéramos mejor dicho el poder es muy fuerte lo que se enfrenta es muy fuerte y yo creo que las alianzas se tejen todos los días y lo mismo en el frente interno así como en el afuera en el frente interno las alianzas también se tejen todos los días los gobernadores son la mejor prueba Manchur iba a ser jefe de gabinete de este ministro de este presidente hubiera creído uno que era de extrema confianza personal y política y sin embargo hace 10 días se le plantó cuando el presidente retrotrajo a 18 ciudades a fase 2 entonces yo quiero ser comprensivo con el presidente porque no quisiera estar en su sillón bueno me parece que se está enfrentando en varios valga la redundancia son varios los frentes de batalla de enfrentamiento el enemigo es implacable digo enemigo no digo adversario esta gente no es democrática no es adversaria es enemiga una diputada radical que después se disculpó pero pidió por un falcón verde para Grabois y todos vimos en el video los señores que se apersonaron en el campo a ofrecerle salvoconducto a la señora Echeveres la pregunta es ¿puede el presidente instruir al ministro del interior para que a su vez ordene a la gendarmería que encauce a esa gente que está ahí afuera? ¿hay condiciones? a mí me preocupa pareciera que no pareciera que de ocurrir algo así nos encontraríamos con otro general Alaise ¿se acuerdan del general Alaise? para los que no recuerdan Alaise es el general de ejército que el presidente el entonces presidente Alfonsín mandó reprimir la zonada de Campos de Mayo todavía no llegó a Campos de Mayo Tengo una pregunta sobre Chile ¿qué opinás de la no participación del PC en la reforma de la constitución chilena? No, no es que el PC no quiere ni el movimiento izquierda revolucionario lo dejaron afuera votaron todo en la mesa de acuerdo no 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 les consultaron le presentaron la propuesta armada en otras reuniones anteriores esto lo denunció Oriname el presidente del movimiento de izquierda revolucionario yo no conozco la posición del PC chileno pero sé que a los dos lo dejaron afuera te olvidaste de la de Trump para vos bueno si pierde Trump ¿eso favorece la Argentina? hay que hacer un gran esfuerzo no lo sé sinceramente no lo sé ¿saben por qué? yo no soy nadie porque traté de leer mucho del presidente chino y del presidente ruso y yo no sé cuál es el interés del presidente chino y del presidente ruso y del presidente iraní y del presidente indio en relación a la elección de Estados Unidos obviamente posición deben tener nosotros en Argentina tenemos a veces la desagradable costumbre de simpatizar con el partido demócrata y yo quiero recordar que las principales intervenciones en el partido trasero se produjeron con gobiernos demócratas y la invasión de Bahía y de Cochinos también hoy Trump es irreductiblemente reaccionario con la muestra última de la jueza que puso en la corte suprema ya aparece el gobierno del club del rifle si eso en eso estamos todos de acuerdo simplemente me permito dudar porque la pregunta que a mí me acosa hasta el día de hoy hemos visto mucho el New York Times contaba mucho la interna del partido demócrata y las trampas que le hicieron a Bernie Sanders para que no pudiese llegar porque el establishment de Estados Unidos los grupos farmacéuticos los grupos de las armas los grupos petroleros y los grupos financieros no podían permitir que Bernie Sanders accediera por lo menos al debate final porque Bernie Sanders demostraba en Estados Unidos ustedes saben que la elección es optativa no es obligatoria como en la Argentina y hay muchísima gente que no acude a votar Bernie Sanders tenía entre 10 y 12% de intención de voto de gente que nunca votaba es decir representaba una esperanza de que algo cambie en su vida cotidiana para el 10% de la población de Estados Unidos y eso era resultó muy peligroso inclusive para el establishment del partido demócrata entonces si uno uno tiende a yo mismo tiendo a pensar y bueno en contra de Trump que gane Biden si está bien pero sinceramente no 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 puedo asegurar no podría creo yo asegurar que eso favorecería de inmediato a la Argentina o al tercer mundo o América Latina bueno mira ya llevamos dos horas de chatura perdón Lali perdón acá hay una pregunta que quedó sin contestar y por ahí sería interesante tener la opinión de Jorge hola Jorge buenas noches hola ¿qué piensas de lo que dice Aníbal que lo dejan solo al presidente lo acabo de decir yo creo que es decisión del presidente hacer declaraciones él solo y de economía solamente Matín Guzmán y eso hay que acatarlo y me parece bien lo que pasa es que me parece que son pocas las declaraciones que hace en ese caso claro yo quisiera un presidente más firme en algunas cuestiones ahora también es cierto que cuando informamos porque informamos y cuando no informamos porque no informamos a Cristina la criticaban por el uso de la cadena nacional y a este lo critican porque no habla nosotros podemos pensar ojalá Alberto hable más y más fuerte pero tengamos claro que después lo van a criticar por hablar más y más fuerte es que la crítica va a estar siempre esto es como la gata flora más o menos bueno por eso creo que la solución es generar agenda Tere desmuteate porque no tengo silencio cuando yo digo que el presidente habla poco a mi criterio no quiero decir que se exhibe mucho o poco lo que digo es que no se genera la agenda que me parece a mí necesitaba generar Néstor Kessner decía todos los días tomar una medida a favor de la gente no sé si lo hizo es lo que dijo y está escrito todos los días una medida a favor de alguno de alguien entonces por eso señalé lo que se hizo en ciencia y tecnología en género y diversidad en salud para empezar por las buenas si hablamos de seguridad y bueno por eso dije que hay desaparecidos en este gobierno y hay desaparecidos con Cristina y hay desaparecidos en democracia reconozcamos que el campo nacional y popular nunca entendió la importancia del tema de seguridad y siempre lo subestimó siempre fue una agenda que se puso a la derecha desde Bloomberg para acá y a nuestra gente a nuestros laburantes indefensos de los barrios vulnerados le roban la billetera entre ellos ¿qué política de seguridad seguiría yo? obviamente una política de recuperación porque está demostrado como señala Berbitsky quiénes son los que pueblan las cárceles de este país y del tercer mundo esa es otra discusión yo no estoy hablando a favor de la mano dura lo que estoy diciendo es nunca nos hicimos cargo de la agenda del tema de seguridad nunca y seguramente todos ustedes han sido víctimas alguna vez de un robo claro todos somos víctimas del robo de los 86 mil millones de dólares que se fugaron pero eso no se nota en la vida profiliana entonces me parece que tenemos que en la militancia ser más valientes no guapitos sino valientes y hacer autocrítica y ayudar al gobierno en lo que podemos no señalando con el dedo levantado porque si de algo estamos cansados es de la soberbia si de algo estamos cansados es de la soberbia tenemos que ser humildes y no lo somos y este presidente muestra humildad y diálogo algunos que no se lo merecen el enemigo pero él pidió que lo ayudemos nosotros él dijo si me equivoco vengan a decírmelo bueno para eso tenemos nuestro dirigente no hace falta que nosotros 30 o 40 de esta noche vayamos a tocar el tinde de la rosada pero si nuestros dirigentes y cada uno de nosotros tenemos un referente cuando yo digo que vamos flojos de agenda me refiero a eso ese proyecto que hablaba de la agencia supraestatal para el control de granos salió en los diarios Morales Solá dijo que esa era la prueba del comunismo pro chino del presidente y se quedaron ahí seguramente seguirán trabajando en el proyecto pero nosotros tenemos algunos medios en los que podría salir ese tema dos veces por semana entonces digo podemos hacer agenda con ese tema y con 5 o 10 temas más con el tema de los barrios vulnerados que yo les conté recién la gente no se enteró que Alberto le sacó el dinero a María Eugenia Viense y se lo puso a Grabois no a Daniel Arroyo a Grabois porque las dos personas que dirigen el programa son de desarrollo social pero pertenecen al CETEP en un común acuerdo con Máximo y con el cuervo no es casualidad que el cuervo esté en un en una en un ¿cómo se llaman estas camionetas? en un móvil en el medio de la toma de Guernica de Guernica hasta Berni se disciplinó Berni se hizo el gil a la convocatoria de la justicia y le dijo no puedo conseguir cuatriciclos para desalojar para darle tiempo para negociar hasta fin de mes bueno me parece que ese es el camino no yo lo único que te quería decir Jorge vos crees que el gobierno comunica bien lo que hacen no como la ahí está no nos enteramos de muchas cosas no no lo dije en un principio nosotros somos campeones mundiales de comunicación nefasta comunicamos tarde y mal tarde y mal desde la 125 para acá hay ejemplos de los que quieran la gente no sabe del ARSAT la gente no sabe de lo que se avanzó en Chagas la gente no sabe de este plan que estoy hablando de urbanización por ahora es un programa sí está bien pero se está trabajando la cadena nacional no la permitieron la combatieron la cadena nacional de Cristina ¿era la única forma o no? yo creo que no 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 hay otras yo creo que no porque la historia demostró que al final era era equivocado y le hablaba a los propios pero más allá de eso creo que Alberto hoy por hoy sigue siendo convocante y hace bien en dar entrevistas pero debería me parece a mí fijar agenda de modo tal que nuestros medios amigos o enemigos se vean obligados a levantar el tema dos veces por semana yo a mí me cuesta creer que el único tipo que vaya a la televisión a poner la cara es Andíbal Fernández pero y tampoco el presidente puede estar todo el día con los medios porque tiene que gobernar ¿no? pero me parece que ahí hay un problema que yo no termino de de comprender y y que no es nuevo y por eso me preocupa mucho porque ya digo viene desde la 125 ellos son la política del marketing la política del coaching la política del discurso mentira dicen lo que el otro quiere escuchar lo dijo Durán Barba ¿desde cuándo hay que decir lo que uno quiere hacer? lo que hay que decir es que la gente quiere escuchar más sincero imposible ahora ¿y nosotros? yo veo que las agrupaciones juveniles se rompen en lomo haciendo apoyo escolar y repartiendo viandas y así no podemos competir con los trolls ¿por qué no hacemos centro de comunicación? trolls es sinónimo de fake news pero a mí me consta que en el gobierno anterior y ahora más no hay acuerdo para poner centro de comunicación ¿qué quiere decir? sencillo un lugar con 100 computadoras que trabaje en 4 turnos de 6 horas para contar las cosas verdaderas de ellos contarles las costillas y para contar las cosas buenas que hace este gobierno 100 computadoras no falsas noticias no tenemos que competir con las mismas armas que ellos porque nosotros somos diferentes como decía el Che Guevara nosotros no somos iguales pero eso no quiere decir que bajemos las banderas yo me pregunto también tenemos una TV pública que no se aprovecha que está transmitiendo y nos da una información buena y concreta y real en tiempo y forma no hay calidad de información se han perdido un montón de compañeros que se podría estar convocando a la TV pública que serían útiles para la discusión y ¿qué pasa? ¿no se quiere tener más son 6, 7, 8 no se quiere tener más a gente que sea capaz de hablar por qué razón no le damos espacio a aquellos compañeros que sí están generando e investigando estoy de acuerdo muchas veces me pregunté respecto de canal oficial estoy de acuerdo bueno es C5N nada más sí que a mí tampoco me gusta mucho ¿no? porque ayer vi cuando veía en C5N un momento no me acuerdo quién contestaba creo que era Aníbal Fernández atrás había una escena de fuego de incendio a mí me molesta cuando Pagilo 12 habla de récord de muertos no me molesta yo no hubiera esperado nunca que un diario como Pagilo 12 habla de récord de muertes no es una competencia deportiva y me molesta cuando veo los socales al gato claro ¿qué? alguien dijo algo Mario vos sí perdón yo decía lo mismo del gato silvestre que toda la noche esperaba con el alerta para decir la cantidad de muertos que había me parecía terrible más que era nuestro canal totalmente de acuerdo bueno bueno hemos hecho de todo yo les agradezco la posibilidad de haber compartido información eh quiero agradecer ya que estamos aquí a Fernando que es el que me ayudó en la preparación de todas estas imágenes pobre Fernando me bancó la obsesividad a límites extremos revisamos los cuadros muchísimas veces espero haber contribuido a la reflexión estos espacios son para eso para pensamiento crítico no son para revelar verdades está todo grabándose no Lali tarde para preguntártelo bueno les agradezco no sé si alguien quiere preguntar algo más yo tengo tiempo pero me parece que recordarte que quedan pendientes los chorizos bueno y que después cuando termines la película nos pongas al tanto si la película ahora la película terminamos por suerte la primera etapa que era la de los testimonios que es lo que se llama material va a ser el llamado material de archivo testimonios de familiares y amigos de las trece madres desaparecidas que encontramos sobre dos de ellas no tengo ni siquiera fotos para reforzar esos testimonios a veces muchos a veces me preguntan por qué no me sumo a las audiencias y la verdad es que es muy duro el laburo porque yo para la película reviso muchas audiencias nosotros esperamos en dos meses antes de fin de año completar la documentación del instituto de cine ya tenemos pensado el diagrama de la ficcionalización la película va a ser ficcionada donde para decirlo en términos caseros todo lo que filmamos en estos dos años y medio va a ser mechado pero va a haber actores profesionales actrices pero eso hay que hacerlo con equipos profesionales independientemente de la pandemia y para eso necesitamos el subsidio del instituto nacional de cine que dicho sea de paso vale recordarlo durante el gobierno de Macri se redefinió el instituto nacional de cine y no dio más subsidios solamente dio préstamos por lo tanto durante el gobierno de Macri el cine lo podía hacer campanera o suave porque nadie puede invertir 7 u 8 millones de pesos en una película y esperar recuperarlo salvo que sea una película de cine comercial lo nuestro va en documental el subsidio nunca se retiró y ahora ha vuelto incluso para el cine comercial pero nosotros nos inscribimos en categoría documental y seguramente el INCA tiene tres posiciones el comité documental o te dice que no o te dice que sí o te pide ampliatoria de entrevista entrevista ampliatoria los organismos nos dicen que nunca se hizo nada que la idea es original y que es algo que presentemos un mamarracho nos van a decir que sí o nos van a pedir ampliación lo cual sería mi espiola yo preferiría esa que nos piden ampliación porque tenemos muchísima documentación para sostener lo que planteamos en la imagen así que una vez que esté eso habrá un mes de filmación y la película se presentará en abril o mayo suponiendo que los tiempos de la sanidad acogan pero bueno digo lo peor está hecho lo que viene es lo más caro pero no lo peor y hemos hecho un acuerdo entre todo el equipo porque yo no soy mortal y el equipo está comprometido ante escribano para terminar la documentación y presentar la película y que los derechos que tengo reservados una vez que se cobre los subsidios cada uno cobre lo que trabajó y los derechos se donan a la humanidad y eso se sube la nube porque nosotros tenemos mucho material y siguiendo el consejo de los amigos y compañeros de directores argentinos cinematográficos Carlos Galettini su presidente y Carmen Guarini la encargada de documentales claro al tener de la mayoría de las madres tenemos tres horas de crudo eso quiere decir que son 40 minutos editados entonces además de la película de largometraje vamos a hacer en formato televisivo ya hicimos dos vamos a hacer un capítulo televisivo de media hora para cada madre el equipo está comprometido el acuerdo está hecho y bueno falta ir acomodando pero estamos tranquilos en el sentido de que si a alguien le pasa algo empezando por mí la película va a llegar a estrenarse porque es una promesa que tengo con los compañeros de otro organismo bueno gracias por preguntar el martes el 27 estemos todos unidos el 27 Mestor si Marielena gracias bueno muchas gracias a todos por este espacio gracias nuevo encuentro gracias gracias por la memoria gracias 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 se te dice a todos dale María dale María ahí te saluda María que no tiene que no está porque no puede entrar amiga María que me la quiero gracias un abrazo yo reclamo los chorizos yo reclamo vino y cerveza bueno ponemos todo ponemos todo lo primero que hagamos lo llamamos a Jorge a que hagamos la primera reunión que hagamos gracias a todos buenas noches muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias chao abrazo Jorge tita María María chau chau ¿cómo se pone salida? ¿cómo se pone salida? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa?